Muy buenas queridos amigos, hoy tenemos algo muy guapo. He esterrado temporalmente mi queridísimo Garmin Fenix 6 Zafir, al cual adoro por una buena causa. Básicamente, llevo más de un mes probando este asunto vertical y ¿qué queréis que os diga? Porque lo tengo que volver, si no, haría esto. Pero bueno, tampoco hay que ser tan drástico, pero sí, en líneas generales me ha molado muy mucho. Para mí personalmente, esta es la segunda experiencia que tengo con un asunto, ya que sinceramente los tenía algo olvidados como marca. Pero la verdad que con este reloj me han vuelto a cultivar y sin duda han vuelto a la cima como marca. Y si no es a la cima, compite de tú a tú con cualquier otro flagship, tanto de Garmin como de Polar. Así que, vamos al lío. Aquí tenemos el unboxing del asunto vertical. Como estáis viendo, es totalmente chulísimo, de grafito y tiene pantalla táctil, además de carga solar. Ahí estáis viendo el cargador. En la caja realmente no vienen demasiadas cosas. Como veis, una serie de instrucciones y tenéis ahí todos los libretos con la información del reloj. Y como veis, el reloj es realmente espectacular. La caja es muy simple, pero por dentro es una auténtica maravilla. Y empezamos ahora con las algo aburridas, pero muy necesarias características del reloj. Que os iré comentando, además de las que os vaya poniendo por aquí o por aquí, para que os veáis más claramente. Lo primero que vamos a reparar, lógicamente, es en el precio. Yo os digo que este no es un reloj para todos los bolsillos. Pero tampoco se encuentra, por así decir, fuera de mercado en comparación con otros topes de gama de otras marcas. Tenemos dos modelos, por un lado el básico de acero, básico por decir algo porque no tiene nada de básico realmente. Que tiene un precio inicial de 599€, que no es este. Pero si busca algo más ligero, con características un poco más top, pues tiene la versión premium de titanio y solar que cuesta 799€. Que es esta pequeña maravilla que tengo yo aquí. Lógicamente, es un inversor considerable, no nos engañemos. Y por eso mismo, vamos a ver si merece la pena o no merece la pena. Este vídeo está patrocinado por CaseFan, donde puedes adquirir claves de Windows legítimas a precio de distribuidor. Estas claves son OEM, completamente legales, según la legislación europea, pero ligadas a tu placa base y a tu procesador. Así que si cambias estos componentes, la clave se desactiva. Utilice el enlace y el código de descuento en la descripción para ahorrar mucho más. Gracias a CaseFan por su apoyo. Seguimos con el vídeo. Luego, en cuanto al tema del diseño. A simple vista, como podéis ver, el reloj está muy, muy guapo. El reloj tiene una circunferencia de 49mm por 13,6mm de grosor. Y dependiendo del material del que esté hecho, su peso oscila entre los 74 gramos para el modelo de titanio y 86 para el de acero inoxidable. Dicho lo cual, pese a la sensación visual de que parece un reloj muy grande, apenas se nota en espesado en la muñeca. Todo lo contrario. Más allá de los detalles que cada uno pueda apreciar. El bisel que tiene por todo el perímetro es de titanio, lo que le da una sensación, por así decir, de durabilidad y de dureza muy buena. Además, no es excesivamente llamativo. Así que para poder usarlo en una cena seria o en eventos así más señoriales, no destaca en exceso. La correa es de silicona rugerizada que le da un tacto bastante bueno. No se queda, por así decir, pegada con el calor como pasa con otro. Y la verdad que muy bien. Es más cómoda de lo que esperaba y se ajusta muy, muy bien. De hecho, un problema que siempre achaco al Garmin u otros relojes que he probado es que nunca me quedan bien ajustados. Y cada 2x3 tengo que estar cambiando la correa de un agujero a otro, pero con este la verdad que no me ha pasado nunca y yo realmente lo agradezco enormemente. Y el tema de poder cambiarla es bastante sencillo, pero en comparación con el Garmin que tengo ahí, pues igual no me ha dado tanta confianza. Aunque, pues no he tenido mucho problema. Como veis, con este simplemente aquí lo quitamos y se saca. Pero, veis, solo tiene estas dos patillas para sujetar, por así decir, la correa. En cambio, con el Garmin, digamos que es toda la banda... A ver si lo soy capaz de quitarlo. Toda la banda... Me da más confianza. Yo no he tenido ningún problema con los dos, pero entiendo que... Esto, pues no es demasiado grande y la verdad que no hace justicia a un reloj tan top como este. También, como no podía ser de otra manera, el reloj ha pasado un montón de estándares militares que certifican una construcción casi aprobada. De hecho, el primer día que salí con él, me caí en la bici y la verdad que, nada, intacto. Me susté bastante más por el reloj que por mí, porque no es nuestro, lo han dejado. Pero me acojone bastante, pero vamos, está perfecto y me pegué una buena leche. Siendo una de sus características más notables su resistencia al agua, que alcanza los 100 metros de profundidad. Esto, la verdad que no lo he probado, pero si alguno sí lo ha probado, me lo comentáis por aquí debajo. Pasamos ahora al tema de la botonera. En este caso, los chicos de Asunto siguen apostando por solo tres botones. Aunque en este caso, hay dos tamaños distintos y un pequeño indicador circular de color amarillo, que facilita sobre todo la usabilidad en carrera o en sitios donde hay poca luz. Y estos tres botones funcionan de la siguiente manera. El botón superior nos permite acceder al menú rápido de los perfiles de actividad, además de los desplazamientos hacia arriba y hacia abajo. Luego, con el botón de en medio, entramos directamente al menú principal, por así decir, le damos al OK, aquí, por así decir el OK, para avanzar. Y en los sitios, encontrará uno de los campos y, si le damos para atrás y lo mantenemos unos segundos, entra directamente a los ajustes. Y, por último, el botón inferior, que si lo presionamos desde el menú, aparecen los temas relacionados con la configuración del reloj y también nos sirve para desplazarnos, lógicamente, hacia abajo. A mí, sinceramente, me ha costado un poco hacer más el tema del menú y demás. Pero también es lógico, pues vengo de años, de usar un Garmin y, como siempre, en principio, los primeros días, más que nada, te lias un poco en encontrar todas las cosas. Pero luego ya te haces a él y sin ningún problema. Era más el miedo que le podía tener a qué me pasará que a la propia transición que he tenido, que han sido, como digo, de dos días. En cuanto a la pantalla, qué decir de la pantalla posiblemente más brillante que podemos encontrar ahora mismo en el mercado en este tipo de relojes. O sea, es literalmente la leche. La pantalla es táctil de 1,4 pulgadas y recuerda por un cristal de zafiro y un bisel de estanio de grado 5. Y la visibilidad que tienes es realmente buena. Tanto corriendo como en la bici, no he notado dificultad alguna a ver los datos. Luego, nadando, la primera vez sí que me costó algo, también porque llevo una gafa oscura que no ayuda. Pero bueno, un truco que vi después es que puedes cambiar de oscuro a claro los datos y así no tienes ese problema de saber cuánto metro lleva o el ritmo. Todo esto obviamente también redunda en el contraste que han tenido con otros modelos anteriores y que la paleta de colores hace que sea mucho más fácil de leer los datos durante la actividad, que es una evolución que han tenido con los modelos anteriores. Y nos vamos ahora con el tema de la interfaz, que más o menos ya habéis visto cómo funciona y cómo reacciona la pantalla táctil. Y aquí voy a hacer un inciso. Personalmente, yo no soy ningún gran fan de las pantallas táctiles, sobre todo en este tipo de relojes. Pero sí en los relojes que son más enfocados a un público generalístico. ¿Pero por qué? Pues sinceramente, cuando yo voy en la bici, no tengo ninguna posibilidad de ponerme a tocar la pantalla de forma fácil y cambiar los datos que veo. Y ya no te cuento nadando. Luego, mientras vas corriendo, pues bueno, si no vas muy rápido, pues puede ser. Pero más allá de mis gustos personales, puedo decir que funciona bien, no es perfecta, pero la fluidez entre los menús, los cambios que puedes hacer para ver las cosas puntualmente cuando estás tranquilo en casa, pues la verdad que bien. A mí no me entusiasma, pero tampoco puedo ponerle pega. La navegación es totalmente fluida, la curva de aprendizaje es casi nula. Realmente, como ya he dicho, en dos días te acostumbra a ubicar todo. Y lo bueno es que puedes hacer de forma bastante fácil a todos los widgets que hayas querido instalar, como el tiempo que hace, la salida del sol, el estado de forma, tu consumo máximo de oxígeno, tu edad deportiva, que es una cosa que siempre mola, y cositas así. Y ahora nos vamos con otro tema crucial, la conectividad y los sensores. El reloj incluye tanto Bluetooth como Wi-Fi, lo que facilita mucho la sincronización de los datos y las actualizaciones de dispositivos. Sin embargo, tengo que decirte que no es compatible con Ant Plus. Así que si tienes sensores, así que son un poco más antiguos, puede que te encuentres algunos problemas de compatibilidad. En cuanto a los sensores integrados, el reloj está bastante bien surtido. El pulsómetro, lógicamente, un altímetro barométrico, un acelerómetro, un giroscopio, brújula TD, y bueno, creo que me falta alguno más, ¿no? Sí, pues nos queda. El termómetro, el pulsóximetro óptico y la capacidad de realizar un electrocardiograma. ¿Algo más quieres? Realmente, aquí Sunto presenta un reloj multiactividad tope de gama, pero con un claro enfoque hacia la actividad del aire libre. Eso significa que está diseñado para conectarse con una variedad de sensores externos como pueden ser cintas de frecuencia cardíaca, sensores de cadencia, miros de potencia, auriculares, entre otras tropecientas cosas. En resumen, está bastante bien completo y pensado para resistir las condiciones más hurañas de cualquier loco de la montaña, ya sea en la bici, corriendo o haciendo cualquier cosa que nos mole hacer. En cuanto al sensor óptico, Sunto y LifeQ han hecho un buen trabajo. El sensor mide y tu frecuencia cardíaca de forma consistente incluso durante ejercicios con cambios bruscos de ritmo. No es tan preciso en, por así decir, actividades de alta variabilidad de ritmo, como puede ser el trail running, pero para maratones u otras carreras de resistencia las mediciones son bastante fiables. Y aquí yo quiero hacer otro inciso. ¿Lo son fiables? Sí, pero a veces le cuesta. Sobre todo en los cambios de ritmo con la bici, he notado que al principio de subir una cuesta a un repecho tarda un poco en reaccionar y también me he pasado en la piscina. Me marca el reloj que voy a 87 pulsaciones y tengo esta la sensación de que se me sale el corazón por la vaca. Pero también os digo, esto no creo que sea un problema de Sunto, sino que le ocurre a todas las marcas. Problemas endémicos. De momento, aunque están mejorando la fiabilidad de las pulsaciones, la muñeca no se ajusta del todo a la realidad comparándolo sobre todo con las bandas. Pero imagino que, bueno, con el tiempo, pues esta brecha de las pulsaciones de la muñeca y la banda pues se irá cerrando conforme la tecnología sea bastante mejor. Y una vez ya terminados con nuestra actividad, el siguiente paso es simplemente activar el Bluetooth, cosa que, bueno, yo por defecto lo tengo puesto en el móvil y abrimos la aplicación de transferir los datos. Y es aquí donde realmente creo que la marca finlandesa igual debería de mejorar un poco. Este proceso de transferencia la verdad que me ha resultado un poquito lento, más lento de lo que esperas, sobre todo si lo comparas con otros dispositivos de la competencia que suben los datos a casi todas las plataformas en cuestión de segundos y de forma casi totalmente imperceptible. Es verdad que en muchas ocasiones ha sido casi cuestión de segundos, pero a algunas otras le ha costado un poco más. Pero tampoco me parece un tema como demasiado importante. Termina, te esperas dos minutos, te cambias, bebes agua y luego coges el móvil y ya lo tienes. Tampoco es tan dramático. Luego ya, en la aplicación tienen todos los datos que te puedas imaginar. Incluso, ojo con esto, me han parecido demasiado. No demasiado para mal, pero igual demasiado técnico y no estoy seguro de que todos los usuarios que se piden este reloj van a ser capaces de entenderlo o de posteriormente hacer un buen uso de ello. Pero lo que sí me ha molado es el rollo del Shuntokoash donde te resume a grosso modo todos esos datos y te dice oye, Sergio, esta semana se está entrenando mucho más cardio. Deberías darle un poco más de caña a los intervalos intensos, cosas así. O en alguna ocasión también me ha salido esta semana se ha entrenado mucho, plantea descansar mañana, luego ya, lógicamente, tú haces lo que te salga del higo. Pero eso mola. Ah, bueno, y también, lógicamente, también tiene en cuenta el tema del, una cosa que me ha parecido curiosa, el tema del sueño. O sea, que esta semana me dice estás durmiendo por debajo de la media, que sepas que un buen descanso redunda la mejora significativa de tu rendimiento y cosas así. Y eso me ha gustado mucho. Yo realmente lo he usado el reloj principalmente para nadar, aunque menos de lo que me gustaría correr, no demasiado, pero sí que he salido mucho con la bici al campo y realmente, ¿cuánto tarde no obtienes la señal del GPS? La respuesta es muy, muy poco tiempo. Es cierto que la primera vez puedes requerir un momento más que otro para localizar los satélites antes de empezar a correr, pero una vez se te conecta, las siguientes veces el dispositivo capta la señal realmente rápido. Eso sí, una pequeña advertencia, si estáis viajando a otro continente o a un lugar relativamente lejano de tu zona habitual, puede llevarte un poco más de tiempo en encontrar la señal. Básicamente, lo que me pasó a mí la primera vez que lo probé estando en Bakú. Simplemente, le di a andar a ver qué tal y tardó más de la cuenta, pero de a mentir que no me ha vuelto a pasar y no he tenido ningún tipo de problema con eso. Y nos pasamos ahora al tema de los entrenamientos. Esta es una de las secciones que más ha mejorado asunto en los últimos años. de entrenador con Training Picks y eso quiere decir que todos los entrenamientos de manera automática se sincronizan con el reloj. Una vez encendamos la actividad del día a día, vamos a ver una pantalla donde nos muestra el entrenamiento y nos dice si lo queremos realizar. En el momento de decir sí, lógicamente, pues tendremos el entrenamiento activo en nuestro reloj y te va avisando de lo que te toca en cada caso, la distancia, el ritmo, la frecuencia cardíaca y movidas así. Y en el momento en el que estamos siguiendo el entrenamiento, además aparece una pantalla extra con algunos datos más específicos para seguir este tipo de entrenamiento. De serie sale la pantalla Active On con ritmo medio planificado versus ritmo medio actual, frecuencia cardíaca objetivo versus frecuencia cardíaca actual y en la parte inferior el tiempo de entrenamiento que llevamos. Luego, de entre las características por así decir, adicionales que ofrece el reloj directamente en el propio dispositivo, en cuanto al tema de entrenamiento, yo destacaría dos cosas que me han parecido bastante guays. El primero, que es determinar el objetivo. Esto es muy sencillo de usar, el reloj nos permite establecer un objetivo concreto, ya sea en tiempo o en distancia, sin entrar en detalles de ritmo o de frecuencia cardíaca. Y esto me resulta una función que está súper bien para todo aquel que sea un poco nuevo en el mundo deportivo, ya que proporciona ese impulso extra de motivación. Y luego, la segunda cosa que me ha parecido bastante guay es el entrenamiento por intervalos. Aquí ya nos metemos en un territorio un poco más orientado al rendimiento y quizá un poquito más complejo, aunque sigue siendo bastante rápido e intuitivo de configurar. Solo tenemos que seleccionar la opción de intervalos y a partir de ahí elegir el número de repeticiones, la duración de cada una, ya sea tiempo o distancia y el tiempo o distancia o la recuperación. Y luego, en relación a lo que dije antes del Suntoco Hacha, básicamente, han logrado sincronizar los datos del usuario con las métricas de TrainingPix, lo que nos da un tesoro de información sobre nuestro estado físico, el entrenamiento, la carga y, por así decir, dentro de la aplicación podemos obtener un resumen de términos relativamente sencillos y concisos sobre cómo va nuestra semana y qué podemos hacer para mejorar nuestro estado de forma. Además, la aplicación también tiene una gran cantidad de métricas adicionales para un seguimiento mucho más detalloso, sobre todo si eres un poco más freaky o si estás formado en eso o te gustan todos esos temas. Yo lo he usado principalmente para hacer bici, aunque también he corrido un poco y he nadado un poco. Y en la natación, hacedme caso, sé bastante, y de la misma forma que hay muchas cosas que sí me han molado, aquí, pues la verdad que me ha fallado un poco. No es el sentido de que no me haya contado correctamente los metros o el ritmo o cosas así, sino que no está al 100% adaptado a lo que una persona, o sea, a una persona que se vaya a dedicar a nadar principalmente como puedo ser yo durante el invierno. Aquí el sistema es autolab, autostop, autotodo, o sea que haces una serie de 400, 515, te paras y no tienes que tocar nada. Hasta ahí, guay. Pero luego, ¿cuánto tarda en darse cuenta que has vuelto a salir? ¿Cómo puedo ver el tiempo que llevo parado para descansar? Ahí ya me ha fastidido un poco, sinceramente. Y luego el tema de cuando haces técnicas o haces piernas no te lo coge porque no mueves ni los brazos con la misma frecuencia o directamente no estás moviendo los brazos. Entonces esos metros o esos ejercicios se quedan un poco ahí en el limbo. He visto que hay un widget para ello, pero no me ha resultado demasiado práctico ni demasiado sencillo. Pero otra cosa que sí me ha molado y me ha parecido un puntazo absoluto guapísimo, sobre todo para los que son más viejos, es que tiene la pantalla del reloj clásico que va cada 15 segundos de roja arriba para un lado, no sé qué, y eso me ha encantado. Sobre todo para la gente que en su piscina no tiene un reloj de esos típicos o, bueno, los que tienen el reloj pero no ven demasiado bien de lejos. Entonces tenerlo aquí en el reloj la verdad que me ha molado mucho y me ha parecido como muy romántico y un puntazo. Y nos vamos ahora con el tema de la aplicación de Shunto que en resumen es muy, muy seria. Puedes ver todas las métricas en tiempo real y análisis post-estrenamiento. Ahora puedes activar hasta dos aplicaciones del Shunto Plus en tu modo deportivo. Como ya sabéis, hace unos años Shunto decidió cerrar el tema de la aplicación de Movescount para concentrar toda la actividad en la aplicación de Shunto la cual lógicamente podéis descargar tanto en Android como en iOS. En esta aplicación tienes toda la información sobre el entrenamiento, el estado de forma, las horas de sueño, la actividad diaria, el Shunto Coache, es decir, que seguramente vais a tener mucha más información de la que vais a necesitar porque muchas cosas que ni las vais a entender. Además de todo lo que ya hemos hablado tenemos que darle crédito a la intuitiva que resulta la aplicación. No hace falta ser un experto en tecnología para entender cómo manejarse con ella. De hecho, durante los primeros días la aplicación te va a ir guiando con una serie de notificaciones para explicarte qué hace cada cosa. Como un pequeño tutorial que te pone al día de todas las capacidades que tiene. Ahora bien, si tuviéramos que señalar algo que echamos de menos sería la opción de estimaciones de tiempo de carrera y los ritmos, algo que otras aplicaciones sí que lo tienen. Tampoco quiero pasar por alto la función que te permite crear tus propias rutas directamente de la aplicación. Esto, pues sobre todo, es muy útil para descubrir nuevos lugares por donde entrenar. Shunto ya lleva mucho tiempo trabajando en lo que llaman las líneas de calor, utilizando datos de las actividades de su comunidad para mostrarte rutas más populares en distintas áreas. Una característica realmente útil sobre todo si te encuentras de viaje y no sabes por dónde ir a correr o cuáles son los recorridos habituales de los runners o de los ciclistas o de natación en aguas abiertas. Por otro lado, la precisión de la geolocalización está asegurada por todos lados, ya que el dispositivo pilla bastante rápido todos los sistemas de CTL10 que os podéis imaginar, incluidos GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDU y QZSS. Otra cosa que mola mucho, sobre todo enfocada a los locos de la montaña, es que también ofrece la posibilidad de descargar mapas globales offline gratuitos a través de la aplicación de Shunto. Esto resulta súper interesante para aquellos quienes les gusta explorar sin estar pendiente o atado un poco al móvil. Lo mejor de todo es que la descarga es bastante fácil y los mapas son muy, muy detallados. Puedes seleccionar la región que te interese, por ejemplo, Madrid, Murcia, Cartagena, lo que te dé la gana, o si es un país pequeño, lo puedes descargar por completo. Lo bueno es que tienes diferentes tipos de mapas. Cada función en este reloj tiene su razón de ser, como por ejemplo, la excelente visibilidad en distintas condiciones de iluminación. Realmente, la navegación con el Shunto vertical es bastante buena. Te avisa si estás viendo el camino, te señala cuál es el giro a tomar y te permite, por así decir, marcar los puntos claves de la ruta. Pero espérate porque realmente hay mucho más. La aplicación en tu teléfono actúa, por así decir, como un control remoto para que el reloj descargue los mapas directamente desde la nube. La recepción del satélite es inigualable gracias a una antena de diseño avanzado y la multibanda. He comparado la precisión con otro tipo de relojes, sobre todo con el Garmin y la verdad que este ha sido el cráneo ganador, especialmente en situaciones que van a ser más complejas como un túnel, un puente y cositas esas. Pero, hay un detalle, los mapas no vienen preinstalados. Tienes que descargarlos mediante la aplicación de Shunto y curiosamente solo puedes hacerlo por regiones. Si tienes planes de correr en un nuevo sitio, pues tienes que descargarte este mapa con la instalación. Los mapas no son rutables, es decir, no puedes simplemente elegir un punto y esperar que el reloj trace una ruta por ti. En plan, yo quiero ir de Boadilla a Madrid, ¿por dónde voy? No. Esta funcionalidad por el momento solo está reservada a los Garmin. Una vez que te hagas con todos los mapas puedes disfrutar de una pantalla de 1,4 pulgadas con unos detalles de alta resolución y hay tres tipos de mapas. El outdoor, el oscuro y el de antro contraste. Cada uno con sus propias ventajas y dependiendo de la actividad y las condiciones de la iluminación que tengas ese día se adapta uno mejor a ti o se adapta a otro. Maniobrar, la verdad, que por los mapas es bastante sencillo gracias a la pantalla táctil y si prefieres también optar por un control 100% manual con los botones así para adelante y para atrás también lo puedes hacer. Y ahora pasamos a la característica estrella de reloj de la que todo el mundo habla y sinceramente tiene todo el sentido del mundo que sea así y es la autonomía. Aquí, la firma finlandesa ha hecho toda una declaración de intenciones más que contundente en términos de uso con el suunto vertical. La batería nos da una duración que varía desde las 60 hasta las 500 horas y si optas por la versión solar que es este, la autonomía se extiende hasta los ojo 30 días. La inclusión de la carga solar en su versión de titanio mejora y mucho las capacidades de un reloj que ya de por sí es super top. La batería es de 340 miliamperios que a simple vista nos parece mucho más cuando estamos acostumbrados a escuchar miles de miliamperios en los móviles pero nada más lejos de la realidad. Esta puede durar hasta 3 semanas en modo reloj y hasta 10 días en modo GPS. Literalmente en el mes y medio que más o menos que llevo usándolo el reloj lo he cargado 3-4 veces y lo digo 3-4 veces porque yo soy algo hipogondriaco y lo pongo a cargar muchas veces antes de lo que debería. Pero eso no es todo porque como ya hemos mencionado también tiene carga solar lo que puede extender la vida de la batería cuando está fuera. En términos de porcentajes los chicos de asunto me han comentado que aproximadamente es un 30% lo que no está nada nada mal. Aún así es un punto muy muy a favor en este reloj. No te diría clave pero ahí ahí. Puede llegar hasta las 280 horas en modo ultra y hasta las 500 horas en modo tour. De todas maneras lo estáis viendo por aquí más detenidamente. Pero realmente ¿Qué tal va la carga solar? Soy yo la verdad que solo en un par de ocasiones he notado que el porcentaje de la batería suba después de dejar el dispositivo a pelar no solo durante un rato. Pero lo que sí es cierto es que cuando el sol pega bastante la batería se consume mucho menos en comparación cuando hace un día nublado o lógicamente con otros dispositivos que no cuentan con esta función solar. Cabe añadir que también cuenta con la carga rápida al igual que otro modelo similar que es el Peak Pro. Lo que quiere decir que en menos de dos horas vas a tener el dispositivo completamente cargado. Yo esto no lo he probado porque cuando lo cargo lo pongo por la noche y lo cojo por la mañana pero bueno me cuadra totalmente. Y si por lo que sea te pilla el toro te das cuenta que quieres salir a entrenar y está bajo de batería pues tranqui porque solo con 10 minutos de carga puedes tener suficiente para hasta 10 horas que no está nada nada mal y no creo que vaya a entrenar 10 horas un viernes. En resumen la batería del Vertical te da una autonomía brutal para la mayoría de las actividades y siguiendo las recomendaciones de la marca yo he utilizado el 90% de las actividades que he realizado en modo multibanda para la máxima precisión. Las 60 horas de duración son más que suficientes incluso sin tomar en cuenta la capacidad de carga solar. Este nivel de autonomía ha establecido al junto Vertical como el dispositivo GPS deportivo con la mayor duración de batería disponible en el mercado. Y luego ya como periodo personal yo os digo que yo venía un poco con el miedo de Garmin de decir es imposible que haya un reloj mejor que este pero sinceramente me tengo que retractar. Me ha sorprendido muy mucho y sinceramente es posiblemente el mejor reloj que he tenido hasta ahora y creedme que he tenido mucho. El junto Vertical la verdad que es un dispositivo todo en uno ideal para los que les mone las actividades al aire libre. Une un poco por así decir el diseño más que robusto con una serie de funcionalidades de lujo y una duración de la batería que supera toda la expectativa. Es un puto flipe. Y aunque el precio pueda ser un poco un obstáculo para algunos o para mí o para cualquier persona normal bastarte 800 o 700 euros la calidad y las prestaciones que te llevan justifican cada euro de reloj. Así que nada más amigos si os ha gustado el vídeo cualquier pregunta cualquier cosa aquí abajo en los comentarios no dudéis nos vemos más pronto que tarde hasta luego ¡Gracias!